Que cae yo la noche ¡Que te metas el agüero! Mételo en un barco Vale, ¿está todo? Solo quiero comprobar eso Creo que sí ¿Dónde estás Luis? Aquí ¿Dónde es aquí? MTP, ACTP Mételos en un barco, tío ¡Ya está! ¡Que era tan fácil! Tienes que dejar que vayan al barco O que se muevan cerca del barco Y ya está Vale, ¿dónde estamos? Es la pregunta ¿Dónde? ¿Eso está cerca? Está al lado del palo Ah, ya sé dónde estamos Vale, ya sé dónde estamos Pues me vas a ayudar ¿Quieres hacer... El... no me sale El canal de... Del esclavismo Vale Va a costar, eh Mira, Oscar, mira De una vez Es guapo ¿Dónde estás? Mi cuarto Mi cuarto No, no, no No, 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 quita, quita Mi cuarto Vale Vale, vamos a hacer un canal ¿Un canal de qué? De agua No, coño Vamos a hacer un puto canal de... Del esclavismo ¿Quieres que vaya por agua? Eh... no No hace falta Si quieres te dejo aquí un cofre con las cosas No hace falta, literal Bueno, voy a necesi... ¿Tienes un hacha? Si Vale, pues... Igual te la tomo prestado un rato Luego Bueno, luego Da igual, da igual, da igual Olvida ¿Por qué eres tan tonto? ¿Cómo es que tu madre Alcanza tal cantidad de peso, tío? Mira, Oscar Cuántos cuartos ¿Cuántos cuartos? ¿Cómo es que tu madre alcanza tal calidad de peso? Fíjamelo La física no lo puede explicar O sea, Oscar, tenérate una madre tan gorda, pero tan gorda, pero tan gorda, pero tan gorda, que te revienta la cabeza solamente pensar lo gorda que es Me revienta la cabeza 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 Vale, prosigamos Voy a por bloques, que tengo aquí bloques Aquí hay otro aldea nomás, eh, Oscar Aquí metido Bien Yo por si... Esto lo voy a cerrar para que no vea sol ¿Entero? ¿Entero? Sí Es hetero No, yo no ¿Quién? Es entero eso La dirección Sí Sí Simplemente en plan, en la IP tienes que poner eso y el nombre del servidor lo mismo, pero sin los dos puntos y los nombres No, el nombre da igual en realidad, eh Vale, posigualmente por la IP es que estuparla Me pone can connect to the server ¿No has puesto whitelist, no? Ah, no me has whitelisteado Pregunto, ¿no has puesto whitelist, no? Ah, por cierto, abajo hay... Más paja Que te metan la whitelist, ¿no? Que no sé si hay whitelist o no Un canal ¿Qué? Para que, para que, para que quede feo y no te gusta Como que toba Sabes que por ahí va a tener que pasar el barco, ¿verdad? El fojo, 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 el fojo Dios, que mareo, mareo Eh, y yo porque estoy en la nieve Sí, el spawner está en el puto pueblo norte Al lado, cerca, cerca está nuestra casa Búscala Lidando para un pueblo con nieve, ya la encontrarás En algún punto En algún punto encontrarás la casa Como que toba ¿Se llama toba? Se llama toba Jaja, pues ahora me entero Eh 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 Vamos a ir por el aire porque... El puto pueblo está en el cielo ¿Eh? ¿Cómo vais ahí por el aire? ¿Cómo vais ahí por el aire? 64, 271 Uuuu, tremenda montaña, tú 271 Vale, van a ser como 300 bloques por el aire Espero que no te importe Oye ¿Pero te relleno por aquí? Sí, hay que... Hay que seguir haciendo el canal Sí, yo tengo... Yo me he cogido unos cuantos Pero de otro sitio Bien No, no, pero yo no he cogido de casa Oye Hasta 64 tengo que ir Que Eh Eh Y eso que está cerquita, eh Que se podría hacer por el nether a una mala. Pues ven. Vení. Ah, espera. Que yo también me estoy quedando sin. Me estoy quedando sin. No tengo. Pasar a aldeanos. Para que se haga más fácil. Para que luego sea solo ir con el barco. Ah, vale. Vas a hacer un planillero. No, agua. Sin más. Espera. Cuánta hueva. Hará falta rellenar todo con agua. Que eso. Con dos cubos de agua ya se hace. Vale. Estamos a 100 bloques. Y luego todo esto. Hay que hacerlo con. Doble de extensión. Ni taparlo por los lados. Vale. Dime que llegamos a esa montaña. Por favor. Que no quiero seguir construyendo. Ahí es donde está el pueblo, creo. ¿Dónde está la casa y todo eso? Ah, hostia. Yo iba a hacer un puente hasta la puta casa. Claro. Pero es que era para allá, ¿eh? Y era por acá. Tengo las coordenadas de la casa. Es 64-271. Por lo tanto, es para allá. Sí. Yo en estas mierdas no me equivoco. Y luego me equivoco. No digas nada, Eduardo. No digas nada. Hay que ir hasta 64. No, estoy ahora mismo con pico de hierro. Luego me pondré a usar el de diamante. Pero antes voy a gastar este. Sí. Hasta la coordenada de 64 en X. Estamos en la menos 28. Sí. Eso ha sonado raro. ¿Qué coordenadas? ¿De qué? 60. Eh, 64. Un stack de coordenadas. Voy a hacer varios puntos. Espera, te voy a poner esto aquí y eso ahí. Aquí hay carbón. Luego si quieres lo picas. ¿Tienes que el tengo? Sí. Tengo. ¿Por? ¿Por? ¿Para? ¿Para qué combustible? Si tengo un huevaco de carbón. Mira, espera. Ven conmigo. Vale, 64, ¿qué? Eh, menos 2, 7, 1 creo que era. Toma. Toma. Menos 2, 7, 1. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay que me cogero! Pues sí, tienes razón. Ahí está el pueblo. Fíjate. ¿Qué máquina? Ay, no, coño. Pues... En vez de ir para allá, voy a ir por aquí. ¡Hay que tragerle, man, man, man. Ahora hay que girar a la derecha, ¿no? ¡Hay que tragerle, man, man, man! ¿Qué le ha pasado al señor Tragedia? ¡Hay que me cogerlo! ¡Hay que me cogerlo! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay, qué chunguito me está dando! Para esa... Me voy a hacer una mesa de crafteo rapidito. Voy a la casa, Japón. Bien. Que como ves va a hacer falta. Menos 7, ¿qué? 2-7-1. Menos 2-7-1. Te digo las coordenadas de la casa, Ramón. Y acabamos antes. Te pego a la casa y acabamos antes. ¡Hay Kip Inventory! Vaya, vaya. Ah, es cierto. No, es verdad. El Kip Inventory lo puse yo un momento ayer. ¿Para qué era? No sé, pero una cosa es que... O lo ponías o adiós. Vale, es verdad. Vale, espérate. Vale, voy a quitar. ¿Cómo era? Déjame a Rule. Ya lo hago yo. Lo puse un momento ayer, Ramón. No... Ya está. Ya está. Ya lo he quitado. Menos 2-7-1. Menos 2-7-1. Vale. Senta aquí, ¿no? Puedes darle de comer a las gallinas y a los cebros. No tenemos gallinas, pero sí tenemos cebros. Mira, ya encontró el pueblo. Vale, ponente. Vale, Oca, ya tengo material de porongas. Cojonudo. Voy a bajar. Puedes elegir. Ramón, elige. O te pones a hacer el puente con nosotros, o te metes en la cueva de abajo. Has elegido la peor opción que podías elegir. Has elegido... Exactamente. En esa cueva solo hay muerte asegurada. Ramón. Métete ahí para abajo. Métete ahí para abajo. Me la vayas. Quien la vayas. Tío, aquí no re-crimináis, por seguro. ¿Por ser qué? Tienes otra opción. Tienes otra opción. Tienes otra opción, Ramón. Otra opción. Estos son de mano. Tienes otra opción. Ese portal. Con esta justo. Sí, sí. ¡Eh! 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 No queremos que sin querer te mueras. Exactamente. Eh... Carne... Hay papas por ahí. Ah, ah, ah... Bueno, hay un par de... Mira, si tú te miras por ahí, un par de estas de pan. Luis, ¿dónde crees que hagamos la granja? ¿Dónde tenemos cuantos estas de ahí de pan? De hecho, la vamos a hacer aquí arriba. Ahora que lo pienso. Vamos. Bueno, anda, vente. Eh... Vente, Ramón. Subvención. Si tienes que poner cualquier cosa ahí. Ah, mira, esto es una... De una gran experiencia. Abajo. Si sigues por aquí abajo, no juegas de tres par de colores. Sigue sin estar totalmente aflorada. Si te quieres meter. Métete ahí al... Y dudo que la terminemos de explorar nunca. No la vamos a terminar de explorar en la puta vida. Ah, y otra cosa. En ese portal del Nether hay una... Conecta con unas fortalezas. Si te quieres meter ahí y hacer el modo truco, pues... ¿Y hacer tus cositas? Claro. Pero también... De hecho, Luis... De hecho, Luis... Vamos a hacer la granja de... Aldeanos por aquí. He seguido haciendo el puente. Al otro lado. Hacia el otro lado. Lo vamos a hacer como por aquí. Como por aquí en alguna parte. Así que va a hacer fan... Que sí, sí. Que fauneas al lado de la fortaleza. Me metí yo ayer y dije... No, no, no. Al lado de la fortaleza. No, no. Es que Oscar me dice... Oscar, oye. Te metes un momento al negrapiar... Y me metí. Veo la fortaleza y digo... Oscar, ya estás poniendo el equipo inventory. Vale. Ya estás poniendo el equipo inventory, imagínate. Vale. Aquí. Haré una subida. Aquí se van a hacer subidas. Yo sé cómo hacerlo. Tranquilos. Es muy fácil. Te vas a ponerle aquí el tema de agua y esto. Acuérdate que se congela. Sí, sí. Creo que con burbujas no se congela. Si no le pones antocha al labio, ¿sabes? Bueno, da igual. Vamos a ir haciendo esto. Voy patas a reñar el puente de anteo. Sí, por eso. Vamos a ir haciendo lo que queda. Yo voy a rellenar la parte de lo que quedaba de atrás. Pero de atrás atrás, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no he hecho el puente este? No es completamente necesario. Pero es para que luego sea mucho más rápido. ¿Sabes? El transporte de aldeanos y transporte de bichos en general. Yo estas cosas... ¿Cómo lo menciono, papá? Lo tengo en un... Bueno, lo tenía en un survival y menos mal que lo hice. Porque vaya, me dio luego la vida. ¿Cómo lo gestiono? Haber estudiado base de Minecraft, yo que sé. Rello amiga. ¿Sabes que a mí le han subido puntos? Ha pasado un 5 y un 7. Es la revisión. ¿Qué cojones? Mientras tanto a José, que tenía un 0,5 y la más un 0. Nos tienen manía, ¿eh? Los profesores, fuera coña. Puede ser, sí. A este grupo en particular nos tienen asquísimo. Nos tienen un asco que te caga. Se me había olvidado que esto tenía que ser más alto. Estoy haciendo eso. Si se deja de traijardear... Sí, la verdad es que sería de bastante ayuda. Si se deja de irse a fortaleza para morir y perder recursos. Callao, callao. Callao es un... Es una plaza. ¿Tengo permiso para hacerme un juego hoy? No me puedo dormir. No. Es que si no voy a tener que venir a patar hasta acá. Pues dale a la cama, coño. Eres tonto. Puede dormir usted también. No, no. Se llama que le tienes que dar a la cama. ¿Has abierto las habitaciones? ¿No has pillado la puta cama? ¿Lo está diciendo en serio? ¿Dónde está la cama? Bro. ¡Madre mía! Las camas que están todas pegadas. Vale, vale. Ah, pero eso es nuevo, ¿eh? Que clicando... Eso está desde hace... O de cuatro versiones. Bueno, es que no juego. Bueno. Pues haber estudiado. ¿Y a todos estos, Oscar? ¿Cuándo meten el... El Ombiwarding? Es la 1-19. Quiero ver... Quiero ver al David pegándole un guardia en plan... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero con la boca... Esto va a ir. ¿Qué es esto? ¡Ojo! 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 Poderse se podría, pero es muy caro. A ver, tenemos raíles por un tubo. O sea, ¿cuántas shafts hemos pillado? Es muy caro, hazme caso. Consume una... Porque no te va a dar los raíles para todo esto. Y luego los raíles son carísimos de hierro. Vale, voy a terminar el puente por aquí. ¿Es verdad que hayan hierro, no? En plan... ¿Ahora mismo? Sí. Ah, vale, claro. Luego va a tener agua, ¿no? Sí. Luego le vamos a poner agua y... Bueno, se convertirá en hielo. Que se puede hacer una pequeña subidita con arena de almas para que... Para pasar por encima del hielo. ¿Has terminado todo el puente haciéndolo doble? Era por recuperar el arregladorito de hierro. De super puta madre. No pasa nada. Os robo un piquito de hierro y me vuelvo. Hierro tenemos por un tubo y si no, mandamos al Manu por hierro. Al Manu. Cambiará 18 perros por el camino, pero bueno. Y hará hierro ahí. ¿Cuánto? Desde 1 a... Si le estáis. ¿Sabes que la fortuna afecta al hierro, no? Ya, ya, ya. Te la incluyo. ¿Sabes qué significa eso, no? Ya, ya no tienes que pillar todo esto. ¿Qué? ¿Quién pierda este pico? Literalmente le matamos. Le hacemos una ejecución. Pública. Ya, pero si alguien me dice... Oye, me lo dejas para ir a picar uno, así que... No, no, es tuyo. Aquí no me fío de nadie. También el contador de nuevo. Sí, me acuerdo. Lo que sí que sería interesante cuando tengamos mini, ya ir a ir a poner nederite. Que la nederite no es para tanto, tío. O sea, está muy, muy, muy bien, pero... El que tiene la madre más gorda. Tienes gorda. Callao. Callao. Tienes... Da igual, da igual, da igual, da igual. La madre más gorda. Madre gorda, es gordísima. Vaya, vaya madre. Vaya, vaya madre, tío. Vaya, vaya mole, tío. ¿Tienes un... Es un... Cubo de agua? Raúl, cómper, el cómper, pa' que sirve. Para absolutamente nada. Vale, vale. Pa' dárselo, pa' dárselo a Demil, que se hace la... A Demil. Al rumano. Al rumano del grupo. Cubo de agua, y aquí hay un cojón de agua abajo. Voy a empezar el canal desde allá. Y me pondré a poner... No, lo que te digo, se pone... Hará falta arena de alma, simplemente. Hace falta más. Si se quiere hacer bien... Yo pillaría un stack. En plan, es que no quiero pensar cuánto hace falta. Así que yo pillaría un stack. Si fuese yo. Puta. Ahora... ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya y sin armadura? No, no, qué coño, va a ir al Ramón. Oye, es cierto. No, no, Ramón. Tú vas a ir a... Ahora tienes una misión nueva. Ir a por un stack, daré nada de alma. Vale. Vale. Pero sacarme a la mina. En plan, te pearme a Ramón. A ver, espérate. Espérate que ya lo hago yo. Un pulpo que brilla, ¿eso qué es? Sí. Nada, a brillar. Calla. Venga, ya está. Me encanta el susto que se ha pegado el Ramón por estar en casa. El Ramón, dos puntos. Tpeame. Le tepea. ¡Ah! Ahora que lo pienso, Luis. Lo del come y bebe lo veo. Lo veo. Pero ¿sabes qué? Hay que decirle al Emil y al Manu. Si traes el stack, te ganas el diamante. ¿Has oído? Al Manu. Al Emil y al Manu. Pero, Oscar, yo salgo a las dos y media. Ya, por eso. Vamos a ir a estar a las nueve. Por eso. Yo es que no quiero perder otro. A ver, también la verdad que voy a ir al metro. O sea, el metro no se ataca. Y yo, es que tío, dos accidentes y un ataco. Aún no. Tú sigue corriendo. No, por aquí no. Sigue corriendo. No mires atrás. Ramón, no mires atrás. No, no, yo no miro. No mires atrás. Si mires atrás va a ser peor. Vale, a ver cómo gestiono él. Va, Ramón, que eres un puto... Eres un puto dios de la gestión. Eres un dios de la gestión. Tú puedes. ¿Qué onda? Ah, cómo he muerto. Ah, me ha dejado de morir. Ah, que no tiene salida a la portaleta y no me ha tirado. Corre, tú si no me miras para atrás atrás. Eso por mirar atrás. ¿Has pillado Pawnpoy, verdad? Sí, he pillado Pawnpoy. Vale, venga, por otra vez. Si hasta que pierde. ¿Has pillado hasta que pierde? Así se va a resumir muy tarde. No, no, eso se va a resumir muy tarde. No, no, eso se va a resumir muy tarde. No, no, eso se va a resumir muy tarde. No, no, eso se va a resumir muy tarde. Rivo. Bueno, y el furro del agua. Oye, pero al menos está funcionando. Como dijo el furro del agua, un experto en agua. Eso dijo. Va a superar al David, eh. Va a superar al David. Ya, ya, ya. Déjalo. Déjalo. Luego tendrás que ir con cuidadito de no salirte del hielo, pero sí, déjalo. Para eso es el arena de alma. Para subirte encima del hielo. Me encanta el Luis mirando. Ya trabajando y el Luis mirando. Mientras estábamos haciendo Raúl y yo, bueno, yo, la renovación, me he dado cuenta de que había un tipo de habitación que ya no sabía que es la habitación triple. ¿Qué coño? ¿Había habitación triple? Había habitación triple. Dimejate, Raúl, tú y yo, en una habitación triple. No, imposible, no. Algo revienta. Sí, sí, sí. Si no se rompe algo, alguien muere. No, 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 no. Sí, tal cual. Yo apunto por Raúl. Porque tú y yo, al final, en plan, tenemos el mismo nivel de autismo. Entonces, pues más o menos nos maniobramos. Raúl no. ¿Por qué Raúl te tiene que ir con Miguel? Porque alguien tenía que rebajar el nivel de autismo. ¿Qué textura tiene la arena de alma? De arena de alma. Vale, pero ahora no puedes. Literalmente, tu inventario me da igual. Yo quiero la arena de alma. Te viene, si te tiene un gas y te dice... Ya ni me estoy moviendo. No, me está moviendo la agua. Me queda así, puta piedra, tío. Es lo gracioso del Nether ahora. No hay recursos. Que no oiga el Manu eso. Era un perro. No. La esquina es una mierda. La esquina, te juro, es una mierda. Da igual, da igual. Ahí. Venga, ahora sí, seguimos. No, puta madre. La puta madre. Y hue perra. No. Ha muerto. Me he quedado con otro y medio. Está inseguro de vida, cabrón. No, no ha roto nada. Pero le he petado el corazón al Raúl. No hay ningún bicho o no en el Nether del que me tenga en el Nether. Eh, no. El Wader. Hay unos bichos que los puedes montar en el Nether. Y ir por la lava. ¿Hace Rupp? No, no, no. El Enderman hace Rupp. Yo lo pagaría, pero mira el pucho, el pucho cobrando sus 50 eurillos y ya está, está, está. El meni be like, 102 euros, conciertazo. El meni. Sí, sí, literalmente un disco hecho con los sonidos de los juguetes del chino. Yo, esta shit is fire. También te digo, 100 Gex es literalmente, coge una guitarra y hace sonidos. ¿Por qué? 100 Gex. ¿Qué crees? ¿Dam, dam, 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 dam? ¿Dam, dam, dam, dam? No se salí luego de aquí aún. Vale. Aquí si que hay que poner antorchas a lo loco, en plan. Bari gam, dam, dam, dam. No, no, no no, 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 como que no había los que. Que no había el que? Sí, pasa, sí Vale, su puta madre El canal se ha terminado ¿Ahora quieres hacerlo más gracioso? No, déjalo, déjalo, déjalo ¿Quieres hacerlo gracioso? ¿Quieres hacer que... El hielo No tenga protección y que te puedas ir a la mierda? ¿O que tenga protección y no te puedas ir a la mierda? No, pero no lo quites ¿Qué te refieres que tenga protección? Hacer así Es decir, el hielo va a estar aquí Entonces tú con el barco Puedes o ir por aquí y salirte O tener esto protección para no irte Vale, o bolainas o sin bolainas Ahí es la bolera, dices Sí Yo veo bolainas, eh O sea, tú piensas que por ahí va a pasar el Manu y el Diego Es verdad Pues pasa, pasa para construir No son muchos motivos ya Pasa para construir, anda He escuchado al Manu Mientras se cae Bro, no tengo para construir Pasa Bueno, voy a por más Ah, no se ha apuntado las coordenadas de... Bien No, no, no Del portal Pero es que no puedo abrir el F3 La salida del portal Porque básicamente lo muero De la edad del F3 Muere Ya lo he hecho Sí Hacia ella voy, Luis. Sí, sí, ya de paso que se congele, para eso era el esto. Sí, lo único, que como lo otro no está congelado, haremos un pequeñito ascensor para barcos, y aquí no se va a congelar ahora que me fijo, entonces bajaremos y volveremos a subir, ¿sabes? Efectivamente. Hermoso, y era un dato que 100% necesitaba. Tu maldita madre, hijo de puta. La tuya que está en el estudio porno, mamahuevo. Vale, te he dado más de la mitad de lo mío, y apenas puedo construir yo. ¡Ah! Entra. ¡Ah! Pues no lo sé. No, 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 no se haya tomado el culo. Se ha caído el agua, pero hazte tepearla. Hazte tepearla. Tepe. Eh, no sé si lo demás, si hay algunas cosas que se han caído para abajo. Sí. Vale, pues rompe el puente, para abajo. Mi pico, ¿dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? Está abajo, está abajo. Está ahí, está ahí, está ahí. Madre mía, madre mía, madre mía que... Mete al nether y ayuda al Ramón a que vuelva. ¿Pero quién es Ramón? Ramón. Un colega mío. Un tonto. Que está también en Madrid. Vale, por cierto, ¿dónde dejo los 14 diamantes? ¿Qué? ¿Dónde dejo los 14 diamantes que tengo? En tu inventario, que esto le queda nada para una puta mansión. Sí. Mejor, mejor los dejo en otro lado porque lo más probable es que mueren la lava. Vale, pues guárdamelos. Guárdamelos en mi inventario. Guárdatelo, guárdatelo los diamantes, anda. Porque aquí, esto le queda poco, eh. Ahí tiene el pico, ¿verdad? Sí. Hostia, ahora que lo pienso, podría ser un pico de diamante. Sí. Tenemos una granja de... Ha sido bueno el momento, perfecto. ¿Y qué pasa, Demon, tío? Tienes que te pegarte a las coordenadas que hay, en plan, en donde se rucha y no se pone nada. Vale, esas no. Luis, pasa... Una granja de experiencia, no. Es... El último número, añádele una más, creo que era, ¿no? Ah, sí. Sí. Bueno, da igual, en realidad. No, 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 esas no, esas no. Esas no. Eh... Esas no porque eso literalmente te mete dentro del spawn. Vale. Eh... Manu, si te quieres dejar para mi experiencia, puedes hacerlo. No, pues yo era... Me voy a ayudar a Ramón a que venga... A que vuelva a nuestro mundo, a través, a ver. Eh... ¿Me da más cosas para coser? No tengo. A ver, eh... ¿Me puede decir? De hecho te iba a pedir yo. También... Voy a ir a la casa. Vale. En plan, 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 en plan. El... Bien. Espera, ¿cómo que su culón? ¿Dónde está el nether? ¿El portal? Ven,interpretado... Hee,ory... Este un kamel... Vale. Y... Eh... Ahí está el portal. Ten cuidado porque te spawnea. Justo, 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 justo unas portaletas. No hace falta que pince por ella, ¿eh? Que solo es por el hielo. No, no, mejor me voy, mejor me voy, o sea, adiós, guiño. Yo en el nether, nether. Vale, sigue pillando arena de alma. ¿Cómo que tirar las gemelas? ¿Tirar las gemelas? Ah, vale, sí, 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 efectivamente. Bueno, mejor te espero en la entrada, ¿sabes? O Manu que ha cortado por esas giras ha perdido. Ah, ha muerto, espera, que ha muerto el Manu. No hace falta que veas tan lejos. Pero ahí estaban tus 14 diamantes. No, 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 no. Mis 14 diamantes están en el... Están seguros. He muerto, he muerto en el 1, no te preocupes. Si justo me he ido yendo, no, chao, me voy. ¿Pero spawneas en un... en un spawner de blazes? De blazes, o...? Sí, justo es como... No, es que literal es spawneado en un spawner de blazes. Perfecto. Tienes 40 drenas de alma. Ah, pues... con eso sobra. Con eso sobra. Mejor... mejor me voy a explorar el mundo. Eh... puedes ir... vete a las experiencias para un rato, cabrón. No, voy a buscar... yo voy a buscar jungla. Encontré una jungla. Ahora, que esté a tomar por culo es otra cosa. Decirme las cuerdas de nada. No, no, coño, que no puedo tpear. Linux. Linux. Ah, claro, de verdad. Eh, no, aparte no te puedes tpear. Espera, 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 que me meta... Te puedo tpear yo, ¿sabes? Voy a ponerlo pear Ramón. Espera, ¿cómo es? TP, Ramón, Ramoncito... No, es primero. No, primero. ¿Cómo era? Ramonito. Linux, Pardinus, Ramoncito creo que era. Mierda, sus gilipollas. Definición de gilipollas es yo. Vale. Vamos a separar a los gilipollas estos. A los aldeanos ya. Sí, vamos a separarlos. Que vayan dos barcos distintos. Toma. Vamos. Hostia. Joder, qué susto. Si tendrás un barco más, ¿no? Toma, da. Dale la arena de armado. Está aquí abajo. Grande, Ramón. Un grande. ¿Quién armado de diamante para caballo? Más o menos esto por donde está. Ah, bueno. Si estáis al lado de casa, hombre. Tú sigue el camino este y ya está. Si te has perdido. Toma, toma. Una duda. Una duda. ¿Qué es esto? Una gran aldea. Me caí ahí yo. Ayuda. Esto es el camino del esclavismo. Ah, le va a ir. Son negros. No son negros. Sí. Dime. Voy un momento. Que estoy haciendo cosas. Eh, eh, eh. Tenéis un ismael más detrás. ¡Ay! Eh, ¿dónde, dónde, dónde está el ismael? Eh, vamos a dormir, porfa. Ah, no, ya está. Eh, mierda. Ahora tengo un ahogado por aquí. Puta que me parió, tío. Estoy durmiendo en la aldea. Me había abortado, joder. Dormición, porfa. Voy. Ah, eh. Gracias. Vale, vamos a separar a estos tontos. Laminación. Ayuda. Luis. Ramón está diciendo. Uh, uh. Putos negros. Putos negros. Joder, los negros. Me has dicho un isma y me he ido corriendo. Cuidado con el isma. Cuidado. El isma, coño. Que va por mí. Si os acercáis vosotros no se hace nada. Con el isma. Con el isma. Eh, podemos poner por prueba de isma, por favor. Espérate. No, truco. Eh, poned una oveja, poned una cabra y mira como... Mira como va a ir el isma por las cabras, ¿sabes? Eh, ¿tienes una hacha? ¿Tienes una hacha? ¿Tienes una hacha? Pasa. Pasa, pasa, pasa. Yo voy a buscar un caballo, a ver si me consigo un caballo ya, ¿sabes? No puedo crear con esto. Quita, 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 quita. ¡No! ¡La puta madre! ¡Quítate, Ramón! La madre que lo parió. Que están escapando, que están escapando. Por eso mismo creía. Ya está. Pero si estás todo en medio, gilipollas. Los metemos, ¿no? Vale, espérate. Que tengo que hacer el... Tengo que hacer el ascensor. Pero ya. Métete. ¿Los meto? Eh... Si quieres meterlos ahí, pero aún no está hecho el ascensor. Ramón, no avance. O sin tirarme, ¿no? Pero no avance con el bicho. El bicho. El bicho. ¡Chuu! Un momento. Aquí se congela. Ya, ya. No te preocupes. Está todo pensado. Uy, espera. Tengo que ir a por un cargador. Un momento. Bueno, si encuentro aldeas, lo digo, ¿vale? Ahí es tuyo. Si, por aquí no te puedes caer. Ya, pero cierra eso, por chocolate. Viene con el bicho, ¿no? El bicho, vamos. El bicho, vamos. Si. Dale a moda buscar. A ver... El bicho, que me gusta más rápido. Quieres que perseguir a ese furro. ¿Alguien de aquí ha explorado la zona todo negativo? Yo me he explorado muchas cosas Vamos a dejar esto bonito, ¿sabes? No, quieto, no subas, que no puedes Es tontísimo, es que es tontísimo Es que es tontísimo ¿Ya puedo subir? Ya funciona Funcionar funciona ¿Te gusta el ascensor, eh? Coño, que ya voy ¿Qué? Joder Vale, vamos a quitar al tonto este de ahí Voy Literalmente como con dos niños, eh Ega, sube Sube Déjalo que se mueva un poquito ¿Qué hagas, eh? Muevete Muevete, por favor Se tiene que subir el solo, tú no le puedes meter Se tira No Baja No, baja Baja No, las cosas He caído la lava Adiós No me lo puedo creer Adiós En el único En el único de lava que había Oscar la espada No No puedo ponerme un interior inventario o algo? No A ver Cacho tonto Sube Ha subido ¿Pero se ha perdido todo? Creo que sí Espérate He caído el lava Te lo estoy diciendo Literalmente está todo perdido Es mal de ojo No puedes subir por ahí porque lo he quitado Me cago en la madre que me fallo Vamos a poner eso ahí Y vamos a poner esto Quita, 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 quita Dale, dale Dale, bicho Bicho Bicho, sienta Bicho Vamos a muerlo para allá Muero ahí No, 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 no Que se cae el barco Que se cae el barco No, no, no El puto barco A ver El bicho No El bicho No El bicho No Que me tiráis a mí también Que capaz me tiráis a mí también Va, va, va Más mito Literal No, 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 no ¿Le habéis pegado? No, no, no Me ha pegado a mí No No le peguen, no le peguen Por favor Saca el bicho Saca el bicho Saca el bicho Saca el bicho ¿Cómo que se cae el bicho? No, no No me jodan No, no, no No me jodan Espera Espera Tengo, tengo, tengo cosas Tengo cosas Quita, quita, quita Quita, quítase Quítese 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 Coyo La madre que me parió No, bájate, bájate Bájate Es tonto Es que es tonto Que es que es tonto Gracias Muévelo, muévelo Ya está Espérate Bájalo para aquí Para aquí Para aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Venga, muévelo para aquí ¿Para aquí? ¿Ya está? Que me está Me estaba moviendo encima Del barco Voy Y estoy yendo No Gracias ¿Me has tapado? ¿Por qué me has tapado? Sí Sí ¡Ah, no me muevas! Me voy a Acacia, ¿sabes? Me voy a Acacia, pero bueno, da igual Después de eso, te pigo una paliza, Manu Como tú hagas eso, después de que se me haya quemado todas las palas y todo Te pigo una puta paliza ¿El qué? ¿Lo de me voy a Acacia? Sí Te pigo un paliza mucho Y no tengo niñito Ya está Móyelo rápido, móyelo rápido Venga Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ay, 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 es que me bugueo Es que me bugueo Ya está ¿Y dónde va a hacer la granja? Por aquí, en alguna parte Ah, o sea, que has traído un bicho y te va a hacer la granja Sí Vale Es eso que... Es eso que veo ahí abajo Cosas Motomami Tengo otra pala Lo que pasa es que no tiene encantamiento Vale Pero a ver, lo primero de todo ¿Quién es la pala? ¿Yo? Pero tú sos espadas teniendo hachas ¿Para pegar? Vamos pegando a pala Vamos pegando a pala Dale, dale, dale En DPS la espada hace más daño Aunque el hacha está muy, muy, muy bien para pegar el primer golpe Vamos bajando el burro A tu chazo Eh, no ¿Dónde está? Te hago clear el inventario Te juro que te hago clear el inventario Te hago clear el inventario Te juro que si me tiras te hago clear el inventario No, no quiero hacerlo Pero como me obliguéis lo hago Hago abuso de admin Dale candela, dale candela azul Dale candela azul Con un paro, con un paro No, con un burro, con un paro Dale, dale Ope, ganó No, dale, Ramón No 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 lo sé Has querido venir Hostia, está más en llovida, eh Vale 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 Mira que deje agua Ahora podemos bailar Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora AY AU UY UY Luis, que te hago clear de inventario, y eso sí que no hace gracia. Muchas cosas, un tico super cheto llevo, eh, de qué, mira ahora te digo, ah, bueno. Mira el bicho, el que te lo pegara, seguro. El bicho. Ay, que ahora que lo pienso, que no hemos encerrado a los aldeanos y como los transformen en zombies xd. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, por favor, no me jodas, no me jodas. ¿Pero qué hacéis? Vale, eh, chicos, no sé si os dais de cuenta que hay que destransformarlo, eh. Con una poción de debilidad y una manzana dorada. No me jodas que lo habéis matao. No, 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 no. Que me cargo a alguien. ¿Tenéis un champiñón? Una unidad de champiñón. Pues id a buscar un puto champiñón ya mismo. A buscar un puto champiñón ya mismo. No, no, no. Te obligo. A cambio, a cambio, a cambio me tienes que dar agua. De no matarte. Escúchame, el aldeano es el limón. Madre mía que se las tengo. Mejor no. Podrías hacer de día porque estoy a medio corazón, ¿sabes? No, no. A dormir. A dormir. No pasa, eres Joaquiii Nadie ha ido a dormir ME CAGO EN DIOS No tiene ducones Resulta No, no, es que el ducones, mira, disculpo Dame una arco no, cabronazo Te puedo ganar de grasa a creeto Mira, crema, verme Mátalo, matalo, matalo Nooo No, ¿te pueso? ¡No! Vale. ¿Por qué no es por lo de el crepe? No. ¿Poder crepe? ¿Te pueso? No. ¿Quién sabe? Así que pega el arco, ¿no? ¿Qué tiene? Poder 1 y rompibilidad 1. Ya. Pues eso no es mucho. Ya, ya, pero es de las grandes escueletas. Vale. No sé que han dicho que era imposible salir del Nether, pero bueno, aquí estoy. Y mientras los tontos se diviertan, hay que ir intentando. Un puto champiñón, por fin. No me jodáis ahora, por favor. En serio. Lo estoy diciendo totalmente en serio. ¿Qué? Que no me jodáis ahora. Que estoy intentando revivir el aldeano. Pierdo el pico. Pierdo el pico. Pierdo el pico. Pierdo... ¡Vamos! 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 Tengo un pequeño problema. Pero bueno, vale. No puede salir del Nether. He perdido todos mis diamantes también. ¡Vamos! Y todo mi hierro. ¡Vamos! No, no. No, no. Que he perdido el pico. ¿Has perdido el pico? No, no. Y toda mi comida, no me jodas. ¡Ah! Mira, hoy yo estoy teniendo mala suerte, Max. Escúchame, no me hablen de mala suerte a mí. La séptima vez que empiezo de cero, cojonudo. No me jodas ahora zombi. No, si no es eso. Orlando si no es eso, si es que le he dado a la E sin querer. ¿Qué coño quieres que haga yo? Si la única arma que tengo es un puto pico. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Porque es de noche. Bueno, yo ya sé que hemos perdido un aldeano. Pero has perdido todo. Porque aquí vamos dos que hemos perdido todo. Pues que se queme tío, ese me da igual. Yo que se quema, yo que se quema ellos. Pues muy bien, que se queme. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no voy a hacer eso. ¡No! Esto te guanchuteo. Mira, mira. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Todos Yo! yo yo! Tú sabes dónde del río, está diciendo antes tezcé a meer campo ¡Naaaah! ¿Alguien se viene en una expedición a por comida? ¿Eh? ¿De qué? La madre que me parió. ¡No, el libro! Luis, se perdió el libro. ¿Cuál? El libro en el que tenía apuntadas todas las coordenadas. A ver, ¿si te vas al chat o la tienes? Si me voy al directo, lo tengo. De hecho, necesito ir a por cosas. Necesito de todo. ¡Que yo, coño! ¿Tú qué? ¿Que yo estoy? ¿Yo qué? 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 Buen ardo. ¿Por qué esto está hecho tan trambólico, tío? Sí tiene, sí. A ver. ¿Tienes heno, Oscar? Puede. ¿Has puesto hilos? A ver. Primero, necesito hierro. Este hierro era mío. Perfecto. Cojonudo. No me acordaba. No me acordaba. Me corro. Me corro. Muchas gracias. Vale, pues ahora con este hierro puedo empezar a hacer cosas rápidas. Perfecto. Habías dicho que querías ir a picar, ¿no? ¿Sabes que me deja traje la puerta? No, lo que necesito ahora mismo es diamante, ¿sabes? Por eso. ¿Querías ir a picar? Eh... Picar y buscar... Y buscar... Vale, pues... ¿Quieres ir a explorar por ahí? Y meternos a la primera mina gigante que veamos. No hay huevos. Cojonudo, vamos. Es que a la derecha. Eh... Ya he ido norte, he ido oeste. Vamos... No, al sur también. Hacia el este. Sí, hacia allá he ido. ¿Pero quieres ir de nuevo? Mmm... Más o menos como de la josecida. ¿El qué? Como de la josecida. ¿Hasta dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! He ido como... Hasta... Menos... Menos 3.000 o menos 4.000 y por allá lo mismo. Menos 3.000 o 4.000 por las dos direcciones. 16 niveles. Vamos, vamos sur, vamos sur. Vamos sur, que no he ido al sur. Vamos sur, que no he ido sur. Aquí. ¿Qué tipo de skin llevas? El del Halo. Espérate. Espérate. Venís Manu, ¿no? ¿Eh? Venís, ¿no? Toma. Toma, toma, toma. Vamos a hacer una cosa. Ah, si yo tengo... Si yo tengo... Si yo tengo... Si yo tengo partas. Perfecto. Erra, me por rama'. Mierda, se corta de repente. ¿Qué fue ? ¿Qué fue ? ¿Qué fue ? Olvidalo. No hay barca. ¡Ah! ¡Se mató, mató! Jejejejeje. ¿Qué fue? ¿Qué fue ? No! ¡Ah! No! Pues no lo sé. Uy, se me ha matado. Que los tibos no crees que me arreglen o no me toman más nubes. Ya ves. Pues es lo que hay. ¿Ande estás? Eso te iba a decir, ¿Ande estás tú? Al CTP, si no. Yo estoy cruzando la montaña. Tú estás cruzando la montaña, ah, bueno. La puta. Bueno, se me acaba de gastar el tridente este, como coño se llame. Qué tridente. Esto que es para parar los golpes, joder. Escudo. Vení, vení. Vení conmigo. A ver. Pasa, pasa. ¿Dónde está? Pues el Ramos. El... El Ramos. Mira Onisma. ¿Por qué se están spawneando cosas ahora? Tiene pinta que eso ha sido alguien que habrá venido por aquí, ¿sabes? Puede ser. Pero ha venido hacia aquí. Mueve un poquito el ámila al Ramón, por decir yo para que lo iré. ¡Ay! ¿El qué? Eh... Eeeh... Eeeeh... IZBERJ. Espero que no sea un IZBERJ como los que había en otro mundo. ¡Dime! 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 Venid conmigo que ya no sé dónde estoy ¡Ay! ¡Que no las tengo! ¡Tu puta madre! Vale, por aquí no ha venido nadie, Manu ¿Eh? ¿Eh? Sí, y adivina dónde he muerto Ni si eres del porno Hacerlo debería hacerlo, la verdad Manu, por aquí no ha venido nadie, si quieres te haces TP Yo también, yo estoy por ahora por otro lado, ¿sabes? Ah, coño Es que me he pasado todo el iceberg y bueno Yo también, yo estoy como en menos 400 más 400 o así Me da que Manu va a morir Y yo, ¿puedo irme a la puta granja de los cojones esta? No Que no me lo sé ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Que me congelo, que me congelo! Que se me había olvidado esta mierda Va, me hago TP Ah, pero es que te has metido a una cueva ¡No, me he metido en la granja de los cojones! ¡A ti no, tonto! No, me he caído, me he caído y me he quedado medio por la concha, ¿sabes? Ah, bueno Están llegando por la torre Let's go Para allá Bueno, pues yo me voy pa'l otro lado, ¿ah? Chao Y yo, yo empecemos ¿A quién se me viste, sí? Al Ramón Esto pa' mí Y esto pa' mí Uf, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos con el cargador de cargar los chum Sí, sí Ya te lo digo yo ¿Que lo que? Toma Mira, mira ¿Que lo que? ¿Que lo que? Toma ¿Que lo que? Vale, aquí tengo un bar helado No, no, no cargan los chums Ayuda ¿Por qué no sabes lo de Klayto, Oscar? ¿Yo qué coño hace? Tiene pinta, tiene, tiene, tiene pinta, tiene pinta que es algo de que estamos esperando ¿Sabes? Eso para mí No, ¿qué fue? El Eternos ahora mismo está en plan de ¿Qué? 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 ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué pero? ¿Qué? Dada, 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 dada ¿Para quitar el qué? El AMGA, el OP D-O-P D-O-P no, D-E-O-P D-O-P Oye, pero D-E-O-P Oye, pones el nombre, coño Lick D-E, gilipollas El Ramos Bueno, eso Al final, ¿qué hacemos? Se ha picado Luis Al final, ¿se va o no se va? Hijo mío ¿Sobre qué hora y cuándo? ¿Sobre las 9? 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 Espérate Oscar, no hemos avanzado con el Mending, tío ¿No es más fácil que pongamos un Aldeano Y no te Mending ni el Granja del Aldeano tomo por culo? Es que lo suyo sería Primero hacer la Granja del Aldeano, ¿sabes? Pero ya tenemos Aldeano ¿Pero hace falta 2? Llego más de 2, pero vuelve Bueno, pues hace falta 2 Espera, no sé si tengo al Emil Emil No tengo al Emil No tengo al Emil Uf, no sé si merece la pena, ¿eh? Tarjeta de habitación ¿Sabes quién habrá sido? El Gao Nada es coña, pero te imaginas Estoy buscando comida y alguna cosa más Ah, por cierto, ha venido el pub Porque iba a ser como El Luis se va El Oscar Ayer vino el pub Vale, estoy en 1.000-2.000 Perfecto Pero tú, cabrón Vas todo follado, ¿eh? Claro Creo que Luis llegó a ver Que voy rápido En su momento Ayer ¿Y eso que voy matando animales Por el camino? Pero ve con la tranquilidad Hombre Disfruta 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 de las pistas, joder No Yo no sé qué es disfrutar A ver, coge eso Mejor es que ya me gasto el puto hacha Sí, de tanto cargarme animales Ya es que me la ha cargado, ¿sabes? Yo uso la espada Excepto para las vacas Que uso la hacha Bueno, bajo pista Me acabo de encontrar Uh, mira, una aldea Voy a raidearla Mira a ver si tiene librero Como tenga mending Esta es que Que me lo llevo desde aquí ¿Sabes? Bueno 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 Capaz que muero Ah, espera Que no hay cama Necesitaría que durmiesen Porfas Mío Lo que no quiero es que salga un gilipollas Que está allá en mi tarjeta Y cuando vuelva me encuentre El cuarto hecho mierda ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuánto es el puto come y bebe? ¿Tú sabes que mi padre estuvo a punto? Ahora que lo digo Estuvo a punto de denunciar ¿Quién de la policía? ¿Por? Disformación de la policía Porque le contó a todo el mundo Lo declara Ah Es ilegal Y hay pruebas Porque hay testigos Le podrían haber caído hasta 18 meses de cárcel Joder No, no Mi padre le dejó una juicio Y yo estuve 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 Y le dije Nada, deja que Deja, déjalo Deja, déjalo Deja, déjalo Deja, déjalo Deja, déjalo Te lo mereces Te lo mereces por feo ¿Eh? Sí Sí El rambo a segundo Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente ¡Este va! ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una cosa El de Paul no se puede quitar Con un toque de seda Oye, pero yo estaba Haciendo cosas productivas No 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 sea capaz de Hazlar a Aldeanos Por favor Eh, yo soy capaz Lo que pasa es que Alguien ha Ha decidido Que no iba a tapar A los putos Aldeanos de mierda Y mientras dos tontos Mientras dos tontos Se estaban pegando Algún retrasado Ha tenido que ir A por una puta Un puto Champiñón de mierda Al puto Nether Para que El puto Aldeano No se convirtiese En un puto zombie ¡Uy! Nos hemos quedado Tanto loca como yo Es que mira Que había chunca En el que hay lava Mira que había zonas En el que hay lava Anda que ¿Qué cosas tienes Luis? Escúchame Te oí El tigatriz Me he pegado Toda la noche En la cama Y no se ha dormido Cojonudo Sería gracioso Que ahora me empujase Que ahora me empujase Un esqueleto Y me Y me muriese Debe Pa, 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 pa Ya, ye, go, el, de Pa, 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 pa No me lo puedo creer Me he pegado a la puta ¡Te peame Luis! ¡Sí, sí, sí! ¡Te peame cojones! ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Te peame Luis! ¡Ya llegó el día! Va, 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 va Fox, te peame tú ¿Adónde? Oye, ¿queréis una zada con Mendy? ¿Qué? No... La azada con Mendy la pillé yo el otro día, esa es mía. De oro, ¿verdad? Que no, que... No, 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 no. Es que me acabo de encontrar otra. Bueno, la usaré, la usaré. Ojalá, ojalá se pudiera coger el Mendy de ahí, ¿sabes? ¿Qué? Ojo, ojo, que aquí hay desierto, me puede encontrar el coño este, que no sé cómo se llama. Templo. Templo. El coño este, uff. Encontré el coño. Coño, Joseph. Coño. Coño, coño. Coño, coño, coño. Uy, ¿queréis en...? ¿Cómo se llama estas cosas? ¿Tortugas? Ya, pero ya. Ya, ya. Eh, no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es que si queréis, es que si queréis que haga más acro, no, ¿sabes? Acro, ¿qué? Acro, ¿qué? Agro, porfa. Agro, porfa. Agro, porfa, porfa. Ay, no, espera, que he quitado esta mierda. Soy muy listo. Porfa, 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 porfa. ¿Quién conduce? Policía. Joder. Porfa, 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 porfa. No. Porfa, porfa, porfa. No. 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 Porfa. No. No. Porfa. No. Ya, porfa, porfa, porfa. Oh, corre. 8, el que vamos a pillar, 8, no se cuantos, 8.50 creo. La skin. Aquí están. Básicamente. Pero eso es la IP. Vale, vale. Lo mismo tengo que hacer, porque yo poca vez me metí a un plan, ¿vale? No te preocupes, aquí estamos todos flexibles, ¿eh? ¿Sí? Vale. Pero estoy el... yo. El puto vicio de mierda. Acepto. Acepta. Sí, es porque te hagas esto en los videos, ¿sabes? Sí. ¿Publicas o privadas? ¿Privadas, no? Yo suelo poner las dos. ¡Uy, hierro! ¿Puede permitir hacer? Pues vale. ¿OpenJDHab? No. Bueno, sí, por chat. IP. Métela IP que he pasado. Voy. Escúchame, no me haría ni puta gracia pagar otra llave, la verdad. ¿Que no te haría gracia el qué? Pagar otra llave. Oye, ¿la música es del juego o de dónde es? Ah. Bueno. Acabo de perder un caballo con silla. Nice. El pavel sabe. ¿Aquí te harías hecho? Bueno, eso. Eh, que así se viene, coño. Manu. Tengo que bajar el sonido. Hecho. Entraje. Toma. Error. Empezamos. ¿Has puesto Lepentera? Jura, ya que sí. Tú no eres whitelistado en este server. Pues sí que hay whitelist. Ah, la quito. Sí, claro. Es increíble, vale. ¿Quieres el whitelist, por cierto? Pues que sólo pueden entrar ciertos usuarios. Los que tú pongas ahí. Jorge, te la quito. Dame un momento y entra, ¿vale? Va así, tú tranquilo. Que en vez de... Por cierto, sobre las ocho, que por eso ha venido Oscar, es para hacer master tiras de compu. ¿Ahora vas a hacer compu? Sí, hombre. Me apoya. Por cierto, acabo de encontrar... Acabo de encontrar... Acabo de encontrar... Aldea. Mira a ver qué hay. Mira a ver si tiene aldea no comer, no importa, Manu. Ok. Bueno... Pan... Hay por un tubo en casa, tío. Ya, pero es que no tengo comida, ya, ¿sabes? La tengo que cocinar, me va a perezar. Tengo comida ahora. No, ya está, ya tengo comida. Mierda, he tirado el pico. ¿Se pueden poner skins desde este lado? Sí. Sí, pero es muy raro. De todas formas, ahora hay plugin de... De skins, gracias a... A Avion. ¿Queréis... La mesa del... Mesa de cartografo? No. Capacity. Hola. ¿Cómo se ocurría? Control Oh, dándole dos veces a la W Si se fue tu pico a la lava como quería cuando seguiste ¿Qué? Ay, que se... ¿Por qué tengo algo y parece que estoy badeando? Ah, no sé, te habrás caído por la nieve Háganle TP a los ordenes Ah, que se puede hacer esto Vale, ahora me entero Espérate, te haces TP a la casa Me sirve, sí, pues Tengo librero, librero, librero ¿Te digo dos coordenadas? No, no, te hago TP a la casa Intent... Pero está todo al por culo Lo único, los libros y el... Esto No me voy a llevar un... Aldeanos de allá Más o menos Voy a mirar cuántos tics va Pone que va 20 TPS Y los huevos Los huevos Sí, sí, entendí, le entendí ¿Qué te ha pasado para perderlo? Eh, que tengo un puto día de mierda Tío, estoy llevando un puto día de mierda Te voy a contar lo que me ha pasado Adiós Había un tráfico de cojones Lo he perdido Lo he podido cambiar a uno Que sale a otro Pero... ¿Cómo ha sido para que te afecte el tráfico? Porque... Mira, para empezar Lluvia, luego nos hemos metido un túnel Y a un tío se le ha corrió muy buena idea Estar en un accidente Pues nada No, pero que cojones ¿Cómo ha sido para que te afecte el tráfico? Digo así Porque he salido como Antelación de huevos, ¿no? Sí, sí, sí Se ha ido de clase súper pronto He comido súper rápido y me he ido Que no Que si has ido en Uber o cómo Coño Me cago en tío Ah, muy bien El pobrecito mío El pobrecito mío Pues a ver ¿Sabes? Me ha dicho Oye, que hay tráfico Que no te preocupes En plan Puedo cambiar el billete, ¿sabes? O sea, no Me voy a quedar aquí Y lo del DNI Que has puesto por... He perdido el DNI En plan En plan Es cierto No, pero ese pico no era Creo No, ese no era Era otro Porque además morí Y perdí todo He perdido ya Cuatro Tres o cuatro veces Todo Todo Y en total habré perdido Perdido como Sesenta y cuatro diamantes Fuera coñas O sea, llevo un día De mala suerte, tío Esos son los gitanos Que me he pegado Un mal de ojo Eh, Oscar Lo que te estoy diciendo Sí, sí ¿Qué hablas ahora De los gitanos, tío? Unos gitanos, tío Que... Unas gitanas Que no les acepte el romerito Ya tú sabes Eh, te levantas Te levantas Te metes una raya de cocaína Y te vas Ya está Bueno, te levantas de la cama Sin dormir Eso es importante No duermas Dormir es para pussies Te metes una raya de cocaína Y te vas Ya está Fácil Claro Escúchame Como una Si una gitana te dice Toma romerito No se lo coja, eh Sí, sí Eso ya lo sé Aquí también pasa Ya, ya Claro que pasa El sol está plagado A mí me pasó en Italia Ya, ya, no A mí me pasó aquí en Madrid Porque no lo sabía Me empezaron a ver La línea de la mano Y me dijo Ay, dame un euro No sé qué Le di un euro Y me quería rasgar otro Y tipo Señora, tengo prisa A ver, por suerte Por suerte la madre Que fue un euro ¿Sabes? Que un euro Pues... Vamos por aquí Que dentro de lo malo Claro Dentro de lo malo Pues no es nada ¿Sabes? Pero hay gente que te rasga En ese día te rasga En 40 euros Por unos aceititos Y unas flores Para quitar lo mal de ojo También te digo Para quitar el mal de ojo Que te ha echado Ya misma Que te ha echado Claro, que ya te ha echado Nada, pero es mala suerte Una pregunta ¿Hay mobs? Sí Sí Mobs hay Mobs no hay La puta 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 Vale, Óscar Voy a ver ahora Es que la espada Me podría romper El Opti-Five básicamente El Opti-Five básicamente Es un mod Que te pone un par de funcionalidades Que guay ¿Sabes? Entre ellas Poder usar antorchas Y ponerla No me gusta eso igualmente Ya, es un pobo Más que nada Porque no haces Que no spawneen Bichos Dime Ya, pero joder Es que a mí me parece útil ¿Sabes? Es que me daba De encantamiento Tocho Y rompibilidad De la pala ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago? La pongo ahí Yo no le daría La verdad ¿Dónde está ahí? Yo de la gran 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 Yo super a tomar Por culo ¿Dónde estoy? Tú, gracias a Dios Que me acabo de encontrar Un caballo ¿Sabes? No, me he hecho un pico No quería hacer mucho Estoy en un Ruth Forest de mierda Me cago en Dios Sí, es que no quiero Lo platear mucho ahora Sí, es prácticamente Comunismo Comunismo Pero no me toques Mis cosas Básicamente Dírale Emil Dírale Emil Si esta noche La cerra Que no tengo El número Coño Yo no tengo Su tayla Si lo tienes Lo voy a ir Lo voy a ir ¿Puede salir al dominio Si esta noche? Sí, pero voy a irme rápido Cuando sale El bus A la 12 Le dice a Emil Tormenta No es lluvia Gente Es tormenta Sobre las 8 menos cuarto ¿Has dicho? Otra jungla Joder O sea, si me pongo Una antorcha a la mano Me ilumino No A mí no A ti no Para mí ¿Por qué? Por el Optifine Puto Eso sí Me hace gracia Ahora que lo estoy viendo Como coño Puede funcionar Una antorcha Bajo el agua ¿Hola? Minecraft Es el juego De No hay gravedad ¿Acaso importa? No, sí que hay gravedad No hay gravedad No hay gravedad Pero luego Bien que te dicen Es que luego no podemos añadir tal mod Porque no tiene lógica en el juego ¿Sabes? Porque no es realista Me dice eso en Minecraft En Minecraft Repito Sí, creo que uno de los modos Que propuso la comunidad Dijeron que es una mierda Por eso, ¿sabes? Hombre, hay cosas que no son muy Minecraft Y la verdad En plan que Con la ambientación del juego No pega Un casco de minero, ¿sabes? Cosas así ¿Sabes? Cosas así ¿Qué cosas de hecho rentaría? Eh Lo que sí que rentaría Sería que Un casco de minero Para tirar la papelera Los arcos de miembro ¿Dónde tenéis? Para comer algo Vale Me he ido a tomar por culo Para buscar comida Igual Hay comida ahí Y hay una granja con cerdas Que yo antes Pues me hacía solitas Estaba en un momento Con una espada De acceso y medio Bueno La has perdido La he encontrado La puerta Uf, la he encontrado Sabré eso en su nombre ¿Aquí? No Por cierto, Luis Repito Repito lo que había dicho antes Voy a plantar una caciel En la base Acacia Acacia Que no duermes Si no dormimos todos Vaya puta Mía Tío Me voy a quitar otra vez Yo no puedo Porque sí que no hay monstruo Esto Estoy durmiendo ya Pues 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 sales del servidor Un momento Sabes Que era una mala Luego ya salió también Hay cofres que están a medias Hay cofres que están a medias Imagino que serán Depende ¿Cómo se llama esto? ¿Los bosques estos de Que son Donde pueden spawnear mansiones? Ruth Forest Pues me acabo de encontrar uno de esos Sí, yo he pasado uno hace rato No hay mansión Ya voy Pues yo me voy a base Porque esto es este arriba ya Va, yo ahora voy ahora que me queda un nivel Y en canto no sé si un libro o cualquier otra cosa Manu ¿En qué coordenadas estás? Solo para hacerme una idea 4.000 2.000 Vale, yo también Pero al revés 2.000 4.000 Ah, que despelea, eh Toma Ah, que muero He muerto, he muerto Mira mal que he dormido aquí Si no Me tenía que Me tenía que hacer este puerto Ah, me podría Haber muerto Increíble Eh, chavales Ya aparezco En el contador de muerte Vamos En realidad es como Eh, no me sale El pa Eh ¿Cómo coño se llama? El muro de la vergüenza Bueno Más o menos Yo voy a ser top 1 ¿Vale? Darme 10 minutos Yo era Saba normal antes Lo que pasa es que ha venido Ramonia Antes de hacer El Ramón Truco El Ramón Truco ¿Quién es ese? Eh, un colega Ah Espera Luis ¿Tiene colegas? ¿Cómo? Bueno, este zombie Más independentemente Míjate Increíble Esa es la que se unió ayer A ver el server De Dispo No, esa no es Ah Esa no es Esa no es Esa amiga de Oscar Ah, esa es la Esa confundida También te digo El Oscar iba a confundir Porque tiene la voz Tremenda pelana ¿Eh? Tremenda pelana que es Luis ¿Eh? Ya voy 2 Eso Ahora yo voy El Oscar Y voy a No puedo jugar a la espada De rompería 3 O reiniciar O reiniciar O reiniciar O reiniciar Reiniciar mejor ¿No? Sí Oye chavales Se está haciendo de día Vamos Dime Ya no Quería Sí Pero ya no Era para Para lo del Deano Oh vaya Una Mainshaft Si te Quieres Tpear a mi Yo estoy De exploración ¿Sabes? Sí Yo también Yo estoy En una cueva Pero que Mainshaft Más rara Está Superpuesta Con una De estas Generaciones Nuevas De Musgo Y todo eso Vale Pues está Superpuesto Con eso Por lo tanto Hay algunos pasillos Que son Solo de 2 De ancho Si Encantas otra Cosa Da igual El nivel Y ya está Da igual Lo que sea Tenéis una Más o menos Más o menos Antes de 4 En verdad Se funciona Le das al botón De apagar La página De tu madre La página de tu madre ¿Qué ha sonado a ti? ¿Sabes que tienes por ahí El hierro y todo eso Sí Pero no quiero Rataillear No te vamos a hacer nada Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Si encontráis Lager en el server Es que se está quemando Un buster Un root forest Chupa Eficiencia Luis Eficiencia Eficiencia O fortuna Eficiencia 4 O fortuna 3 Un enderman De una ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? Yo he dicho He dicho pel Que yo sepa En plan pelana Creo O quería decir eso No, porque te has escapado para el saldo Para el saldo Eh, aquí hay karma, chavales La realidad, vaya ¿Qué era eso? Ya, ya ¿Y eso? Para lo de Kung Fu ¿Y qué? Ah, no, esto es un barco Te iba a decir, Jorge, si te haces TP Que si te hago TP y luego te haces TP otra vez a la base Para dejarte pasar Vale, me haces TP Oh no, espera No, pero tú estás en la base, cerca de la base Y tan cerca Estoy al lado, me he ido a una cueva al lado Ah, vale, no te preocupes Vale, si me hago TP no te asustes Vale Eh, vuelvo a encontrar diamantes ¿Cómo te voy en el man a mi lado, tío? No entiendo Vale, no Aquí hay mucho zombie ¡Mucha mierda! Sal de aquí Sal Bien No sé cómo he salido de ahí Pero he salido Y un canijo de estos ¿Ves qué es? Digo, con eficiencia 4 y puede salir más cosas Sí Por favor, que no sea solo uno Por favor, que no sea solo uno Oscar, ¿te gustaría ir a la caza del tesoro? No Se lo está picando muy mal Vale 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 Una cosa, una cosa Si no vienes conmigo Te juegas a que me cargue un desfile, ¿vale? Vale Pues se me está calentando Que flipas el ordenador, ¿eh? No entiendo el porqué Me está calentando un huevo Oye, ¿por qué aquí en la casa Hasta tenemos dos, tres ¿Entendemos? No entiendo ¿A quién ha dicho chocoboyo? ¿A quién ha dicho chocoboyo? Ha entendido chocoboyo, digo Vale, ahora voy a aprovechar para comer ¿Cómo se hacía un ejudo, chavales? ¡Ay! Vale, a ver si consigo un momento de respiro ahora Luis Es un pelana Un pelana Ah ¿Cómo se hacía un escudo? Un escudo Mira bien el... En el... Es un tirachinas Es un tirachinas Y la parte central es hierro Básicamente No hay hierro, no roca Ay, ¿se puede buscar aquí? Sí, en el libro ¿Es en inglés o español? ¿Cómo tienes el juego? En inglés o en español Español, creo Le pongo escudo y me sale A ver, ponte un... Cualquier ítem que tengas por ahí Dime que pone De nombre Eh, roca Vale, pues está en español Está en español Pues... Va, la hacemos Me fío, voy a robaros un poco de... Maldita de ello No te preocupes, que cosas son mis cosas que la mía podría, ¿sabes? Esa referencia es buena referencia Ahora que quiero saber el significado ¿Qué significaba? Ah, bueno Sí, he tenido clase ¿Por qué? Bueno, pues yo no he hecho una mierda Ha sido una buena semana Ha sido una buena semana No, es que falso Ojo, que he robado el juego ¿Cómo se pide? Por favor Te lo robo Así me gusta Te lo robo Yo me voy a poner a cocinar cobre, ¿sabes? En plan, yo qué sé Luis Rumano, Luis Rumano Por eso te han puesto una maldición Tú, he visto por ahí otro O lo robo, ¿vale? O lo robo, ¿vale? ¿Te gusta que te robe? ¿Quién es Ugu? Ojo, Luis Sí se escucha, sí se escucha Vale, adivina qué soy yo Tú, un gato seguro Eh, qué gato No, yo no soy ningún gato Eh No, que de verdad Es que no es ningún gato Pero qué coño Dícelo Me necesitas ayuda Mierda Ahora mismo Con lo bien que vendría ahora ¿Sabes? Es lingote de oro O sea, de hierro El espudo Pues lo estoy colocando mal A ver Ah, de revés He oído Me estoy colocando mal No te va a tocar una mierda Eh, ¿cuántas esmeraldas tenéis? ¿Cuántas esmeraldas tenéis, pensé? Eficiencia 4 Dos Te lo he dicho Ay, 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 ay Bien, se están peleando entre ellos Luis, espera, que voy contigo ¿Dónde estás? Corazón del mar Eso es la polla Sí, pero no es lo principal ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¿No tienes un pico normal? Sí ¿Dónde estás? ¡Ay, un isma! Sí, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y haces eficiencia 5 ¿Por qué hay Oniglubo aquí? Voy a encantar esta fada Ah, porque es un... Es un... Una aldea de estas De esta constelada Ah, que espera una aldea Era Yo aquí no veo... ¡Me cago en Dios! Eh, si no me equivoco es El encantamiento de... Que hace más daño en área Ya, bueno No está mal Me voy a arrepentir Lo que voy a hacer Voy a dejar la campana Imposible Voy a buscar algún buen encantamiento Tío, que sé Y... Espera, espera, espera Manu Manu, Manu ¿Has cambiado algún otro perro? ¿Por el camino? No eres Manu No eres Manu No me he encontrado ningún No me he encontrado ningún perro Bueno, si quieres me tengo un día de dos Space to in de dos y no renta, ¿no? Space to in de dos y no renta, ¿no? Mmm, no mucho Vale, voy a la remisión entonces En el encantamiento Voy a estar la remisión en el encantamiento de los ratos Seguro Seguro, ¿no? Sería la primera vez ¿Eh? Nada, nada Estoy diciendo a uno ¿Qué? ¿Ahora qué? Evolucionado Yo no tengo espada de madera Quedemos de piel En tu fondo Bueno Voy a pasar del Isma Y rompibilidad tres Y que no suda la sala No No Cógetela No, pero es para buscar un buen encantamiento Para decir reiniciar un encantamiento Para el favor Eso es una emocionante Botín tres Si quieres suda, ¿no? Por ahora, sí Es que eso es más Endgame Ahora mismo No es que sea la polla Más late Te refieres, ¿no? Sí, eso Más late Más, sí Más end Más para el final No hay nada Oye, tengo miedo Aquí hay una cascada Que lleva para abajo ¿Dónde va a ser? A ver, podría volver ya a casa Y creo que es lo que voy a hacer Yo no suelo encantar los libros, ya te digo Tío, porque ahí está Ahora, de repente ¡Toke de seda! Uf, no está mal Claro Es que yo no Yo al menos No lo pillaría Yo No, yo no No sé Tú verás Tú verás Pero yo Si estuviese en tuve esto No lo haría Iría por el Fortunas Y eso Porque el El máximo es 4 El máximo de encantamiento Yo tampoco No soy muy de arco No No Eso definitivamente no Voy a seguir buscando encantamiento bueno A ver Fuego Esto es para la fada, ¿no? No, o para arco Fuego Fuego para arco Sí Que yo sepa No, 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 no Olvida No No Porque el máximo es 5 Que vas a Que es lo A por lo que vas a ir Y Nada Por lo mismo El máximo es 5 Si fuese 4 Aún me lo pensaría No, no Crepe, crepe, crepe 4 Eficiencia 4 Eso no está mal ¿Por cuánto? Por 30 niveles No, pero Nivel 30 Ah, bueno Sí, de una Vale ¿Tú tienes? No No tengo Ahora me voy a hacer un pico Ahora en cuanto pueda De hecho me voy a hacer TP a ti Vale Hasta el pico No, yo tengo un pico con Eficiencia 4 Ya, eh Pues dale al esto ¿Al qué? Voy a poner otro de estos Y otro de estos ¿Me ayudas a coger mis cosas antes? ¿Dónde están? Eh, en la cueva que está abajo de casa Hay un túnel Ahí se perra Eh, te ojas Me encanta 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 ¿Sabes? ¿Cómo me veo la skin? Que no sé cómo se ve De la R Si tiene skin Ah, por eso Jorge, Jorge, Jorge Yo sé, creo que por aquí Normal Es la típica, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, aquí Yo voy a mirar Yo voy a seguir Encantamientos para Favos ¿Eh? ¿Cómo bajas tan rápido? Tail shift Shift Oh Allí, al fondo Allí, al fondo Quema más puta un creeper Quería explorar esto un poco Te voy a seguir buscando, yo que sé ¿Y cómo nada? Eh, métete debajo del agua y dale el control ¿Volpeo 4 está bien? No Ay, que me mato ¿Dónde dejo, dónde dejo los quemadores? Esto es lo... Por ahí, no sé ¿Cosito fornis? No sé, por ahí Estaban por aquí Aquí están Bueno, yo voy a ir a la mina ¿Tenéis una mina aquí? No Pero simplemente es lo que hay por aquí ¿No muero de la caída? Sí, yo me he tirado al agua Al agua que tengo en la mano Ah, vale Te he hecho un water Sí Tiro 3, sí que suda, ¿no? Mmm, poco Sí No, chavales, llevo media hora de juego O cuatro muertes Estoy predestinado Espérame, Oscar Ah, no Tengo que conseguir carbón Bueno, pues me voy a separar Porque no soy capaz Mira, esto no es carbón Carbón, tengo dos ¿Te sirve? Nah Chao 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 Mi pico está Bueno, pues ya, chavo Y de puro La verdad es que los encantamientos de aquí Son un poco mierdosos Bestión de suerte Nada, por ahí no me meto Se me ha roto Se me ha roto el escudo Cojonudo Nada Si es vuestro No, 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 el que ya tengo Ya tengo Tenía hierro Y madera Me ha soltado Power 1 ¿Quién yo? ¿El qué? ¿Estás con el encantamiento? No, estoy picando Sí Yo luego no voy a saber volver En algún momento tienes que hacer Que necesitaba carbón, es cierto Ya me acuerdo por qué he bajado a la mina No, una araña Tú, esta cueva es enorme Sí, sí No la vamos a terminar de explorar nunca Se me va a acabar el pico en 3 3, 2, 1 Nada, estoy a punto de morir otra vez Una araña Una araña De puta No, creeper Creeper Que muero, que muero Un libro Los murciélagos no atacan No Son pura decoración Básicamente Va Yo voy a mirar A ver si me han dicho Si al final entreno Por ir vistiendo Está duro Dime No No Nada Ya, pero es lo que hay Nada, nada Que no hay forma No hay forma No, que no Que no hay forma Que no se puede La única forma Es con Con Comandos Oh, mío Diamante Si consigo de nuevo Las coordenadas De todo O sea Tiene su Función Pero es Es una chorrada Aún mejor No cogerlo Yo no lo cojo Directamente Paso de él Como Llegado a cierto punto Por ejemplo La redstone O el hierro Incluso ¿Tenéis granja de hierro? No ¿Tenéis pensado hacerlo? Sí Yo al menos Una granja de absolutamente todo Esto peta La server Sí Pero Bueno Y además Este server Que no es que sea La hostia Petará Mucho más rápido Yo os consejo No ponerme Sal a la junta ¿Por? Porque mis amigos La pusieron una vez Y literalmente Pasabas por ahí Y no te podían mover Iba dando saltos Te teletransportabas De una a la otra ¿Sí? ¿Qué cojones? Sí No sé por qué Pues tendría que haber algo más Que no fuese la lava Porque no tiene sentido No No Había condición Como castillos enormes Y lava Ah vale Creo que ya sé por qué No era exactamente Por la lava Pero más o menos Estaba provocado Por eso Menos mal Que me he girado ¿Por? Porque tenía un creeper En la espalda Vale Por las actualizaciones De la lava Y el agua Básicamente ¿Alguien está en casa? No Yo estoy en una cueva En la giga cueva Luis Lo sé Sí, sí Nos hemos ido tú y yo En distintas direcciones Y no nos vamos a encontrar ¿Qué es esa? A mí me sorprende Que yo siga a vivo Gratificante ¿Te van a ir a buscar? ¿O tienes que coger vos o algo? Me dice Vicenta Que me llegan a cerca ¿Vicenta? Mi suegra Ah Uy, pues Una flor Le tienes que dar Minimo Sí, sí No, no Andame, no Escuchame A esa mujer yo Le como los huevos, eh Escuchai Lo que nos va a faltar tú Que a las 5 de la mañana No sé Levanta a humo No, pero ella Es que Esa mujer es hiperactiva, tío Te digo un puto en serio ¿Sí? Sí, en plan Es la típica Viejita Pero hiperactiva Está todo el día Para arriba y para abajo En plan No me quiero recordar Aquella vez, tío Que se vino Que se vino Hacia el camino El roce con nosotros Madre que la parió Iba rapidito Iba rapidito Sí, sí, iba rapidito No lo cogíamos nadie Yo creo que adelantabas Los caballos Venga, venga Debe de ello Y senta Vienes otra Tú déjame No Y escúchame Eso te revienta El camino del rocío Revienta Pero bueno Luego Ves a los guiris Emporrentándose Con Cruzcampo ¿Sabes? Luego te renda La experiencia Vale Esta zona Ya la he explorado Esta zona La he explorado He llegado A ese punto A decir Que todo esto Me lo he mirado Cuño Tenéis unas escaleras Yo he bajado Por la Cascada Pues me da cosa Meterme más Estoy en la Menos Veinte O menos Cuarenta No lo sé Es verdad Que me tienen Todo eso O al día Hacemos un cubo Con algo Sí Renta mucho Fuera Estoy yendo Demasiado A saco En una de estas Muero No me la sé Aquí es el gao Qué raro Buenas No lo sé Pero luego Seguramente Nos vayamos A un A el dominio Luis El gao se apunta Ajá Que se lo das hoy Dices Sí ¿Has oído Luis? ¿Cuánto era Luis? Perfecto ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto era el que? ¿El que? ¿El que? El interior Creo que 13 o por ahí Luis Luis ¿Cuánto le debías? ¿O al revés? ¿Cuánto te debía? ¿O al revés? 13 ¿Está rame a la cara que me crece? ¿Es yo? ¿No estás frenada acá? Sí ¿Y 6? ¿3D? ¿Escucha? ¿Eso fue yo? He dicho 13 ¿Habéis dicho 13? No sé Luis Luis ¿Por el 15 de ayer? Dice que cuentes también el Kingfusion de mierda de ayer. 15, dice. Uy, 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 esto es enorme. Cada vez me sorprendo más de lo grande que es esto. Cuando quieras. Aquí, 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 ¿tú ves? ¿Me ves? Aquí, aquí abajo, aquí abajo. Uy, uy. No, 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 no está. Ah, mai, espérate, ¿qué que bajas? Mira, te voy sin de menos 40. Ah, no, aquí arriba, arriba. Para allá, para allá, para allá. No, no, no. Era una sala de mi casa, los cojones. Había que les de abajo de casa, cabrón. Aparte de lo que hay es hierba Hierba marina De mierda Asquerosa Ya nos hemos perdido Vale, aquí no hay nada Coño, pues aquí para allá Aquí abajo Buf, estoy a dos corazones Y aquí abajo Mis cosas Muchas gracias Ya por si acaso me venía algún cabrón Vaya Lo que sí necesito es Es que el pico chetado al final Me ayuda hasta un poco Ya te tienes 15-4, a ver si te puedo meter alguna cosilla más Si puedo buscar algo Fortuna Ya, Fortuna Hombre, si te metes Fortuna y Rompibilidad y luego Mendy Y Rompibilidad y Mendy no puede ser, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y yo, buscan Mendy como unos cabrones De hecho, el aldeano que tenemos lo podría poner a buscar ya Mendy Al menos, al menos tenéis uno ya con Mendy Sí, sí Poderse se puede ¿Cuántos champs tienes? Eh, sí Pero vaya, te pones y ya está Y vas a ir a la fuerza Por si matamos al Ramón o no Como por culpa del Ramón, habiendo muerto Claro ¿Te pueden gastar los atrines? Sí Por si matamos al Ramón o no No te lo esperabas No te lo esperabas Ya, ya No lo he imaginado Pero yo sabía que iba a pelear todo Pero bueno Vale, y había Alguna Trix la había por aquí Se me ha cerrado el culo Lo más preto que he hecho nunca Voy ahí a buscar Mendy A ver que salga Más suerte Siempre, los libros encantados son por Esmeralda, ¿no Oscar? Sí Vale O sea, hijo de puta Que protege los niños ¿Cómo puedo hacer que se baje el barco? ¿Qué suerte? Le rompes el barco ¡Hostia! 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 Un zombidillo de este Uno, chico Sí, encima con espada de mierda Que pegan un huevo Mirar, quiero que el labo crees que voy a morir Un momento Me desconecto, ¿vale? Que camine a mi cabeza Ahora vengo en 5 o 10 minutos Bien Porque todos los diamantes que me encuentro solo son uno ¡Uno! No puedes recordármelo, cabrón Un zombi este con las paletas encantadas Madre mierda que va a pegar esto ¡Hostia! ¡Cuatro corazones! Dios mío, Dios mío Tenía cuatro corazones un poquito ¿Cómo puede bajar el aldeano de mierda? No me lo puedo creer, Oscar ¿Qué pasa? Se ha colado un zombi chinito y se ha transformado Pues a destransformarlo ¿Cómo se transforma? Eh Poción de debilidad y manzana dorada ¿Y o? ¡Y! O sea, no será mejor buscar uno nuevo, ¿sabes? Eh, no, porque luego además te hace Si lo destransformas te hace descuentos Muy tochos Puedes romper economía ¿Cómo se hace la poción de debilidad? Eh Únicamente necesitas Coño, sabes hacer pocines, ¿no? Vale, pues únicamente necesitas El ojo fermentado ¿Y eso cómo se hacía? Con un ojo Una seta Ojo de araña Un champiñón Y uno de azúcar Bueno, estás ahí una ¿El qué? Pero champiñones se refiere a verruga No, no Champiñón Y únicamente champiñón Vale ¿Y eso dónde se consigue? En varios sitios En realidad Por ejemplo, yo he ido al nether a por uno Y he muerto No, pero he muerto Por algo he muerto, ¿sabes? Vale, ahora tengo doce diamantes Sí ¿Que van aldeanos en la otra aldea? Porque si no se van a por dos Y hacemos la granja de aldeanos En otro momento ¿Sabes? La madre que me parió Un momento Un momento Nadie tiene champiñón, ¿no? ¿Nadie tiene un champiñón? No Hoy no debería Hoy no debería haber jugado No La debilidad que tiene que ser arrojadista o qué ¿El qué? La debilidad que tiene que ser arrojadista Sí Vale, ¿y eso cómo era? ¿Con pólvora? Con uno de pólvora, ya está Vale, ¿y el frasco de agua no? Ajá Y luego fermentado me falta el champiñón Que no sé dónde con el café Puedes ir al nether Lo que te digo Paso de no tener nada al nether Prefiero ir a buscarlo por ahí Oye, ¿quién estamos en el server? ¿Te puede salir un momento? Para dormir Estoy en espectador, da igual Estoy en una misión imposible Literal Buscar mis cosas No las voy a encontrar Ni de puta coña Más o menos Yo nada más entrar al nether Me he bajado y me he encontrado uno No sé Yo sé qué hay en el nether ¿Pero en las fortalezas? Bueno, no te importa que hayas hecho ¡Oh! Estaba aquí Espérate He encontrado las cosas Dios mío Dios mío Tengo una flora en el culo No Que no coño Que me he muerto antes Y se ha quemado todo Tengo una puta flor en el culo ¿Cómo coño he encontrado esto? Sí, bueno Hasta mañana Sigues en base Sigues en la base ¿Dónde estás? Ah, da igual ¿Para dónde se va? Tiene 100 general Ah, para la base ¿Para dónde? Para los 64 Para allá 64-271 Ya me acuerdo Es verdad 64 A ver, ¿cómo es? Menos 271 64-271 Da igual Ah, para hacer TTP Creo que era 81 O algo así Creo Creo ¿Eh? ¿Vas a caer de alto? No, me he encerrado yo solo Vale, espérate un momento Que no puedo Que no puedo Que me están disparando Ah, pues estoy usando El perro de mano Yo estoy al lado de casa Pero No puedo pasar Aquí está la guardia nacional O algo, ¿sabes? Vale He pasado Un zorro Un zorro Ya iré en otro momento A por diamantes Vale En el nether Tú dices que hay, ¿no? Que yo sepa, sí Pobre Es un poli No es que Me interesa en el nether Es Muerte Claro Si haces un templo Cosa rara Debajo del agua Puedes respirar Y picar más rápido Aquí hay un igloo No es de los siglos buenos Vale, pues Voy a ir al nether Un minuto Y voy a poner Ah, que me lo he pasado Que es para el otro lado Me voy a poner Espezador Que al nether ¿Soy yo o están en las mismas Todo el rato? Oscar, me pones el efectador Por ti Sí, un momento Pero porfa, ya Me están pegando Los putos freds de los cojones Vale, va Madre mía El punto es pa' un de mierda, eh Estoy aquí de vuelta ¿Qué pasa? Vale, entonces Tengo que ir para allá No sé quién hizo aquí Un dildo de piedra Pero un dildo de piedra Ay Mira, aquí hay un champiñones 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 Oh Vale, por fin he vuelto What the fuck El aldeano está zombificado Te hace cosas buenas Básicamente A ver ¿Por qué no puedo coger el...? Ah, vale Podríamos poner En plan Algo en el suelo Para que se cierren las puertas Y esas cosas Estaría guay Es solo una placa ya Sí Ah, pues espera Que subo Busco la sanidad Y subo No, si no Ahora lo hago Por alguna razón Se me ha venido la canción De era un domingo a la tarde Y fuera a los autos Coño, no sé hablar A los autos de choque Bri, 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 bri Los cerdos están haciendo cerdadas No El portal de los cojones Coño, he encontrado una salida En una cueva Es tan poco rara El portal de los huevos Tío, ya lo he perdido Perfecto No, ya estamos con los autos Creepers He oído esa explosión Muy bonita Sí, pues era Mira Ha sido Ha sido magnífico ¿El portal, tío? No sé ¿No te has apuntado las coordenadas? Eficiencia 4 ¿Me merece la pena eficiencia 4? Sí Ayer no Bueno, yo sí entré ayer ¿De qué? Tú, ¿por qué estoy tocando las calazanas? Porque me gusta tocarla Ah, que esta entrada es también Ahora te la digo Mira, transportate a mi... No puedo Si estoy en el Nether, ¿no? Apunta rápido, ¿eh? 11 menos 32 11 menos 32 ¿Del Nether? Sí, sí 11 menos 32 11 de la X, ¿no? Sí, sí 11 menos 32 Vale 11 menos 32 Vale Que mucho mob Así no dejece que yo Sí Fortaleza, ¿no? ¿Pero tú estás seguro que es la menos 32 en Nether? Que sí, 11 menos 32 Yo estoy ahora en el vacío Te has ido a menos 32 en Y, ¿verdad? Sí Cuando se dan dos coordenadas es la X y la Y O sea, y la Zayeta, perdón Ah, vale Vale ¿Por qué mierda te daría yo la Y? Si es inútil ¿Eh? Bueno, imposterizas Atentamente el baito F3 Vale, entonces no puedes Sí se puede Sí F3 Hombre, depende como sea el tuyo Hay ordenadores que no deja ¿No? Sí Hay ordenadores que no Vamos a explorar Era un domingo Y fue el esto de hecho Que es Pri complexes ¿Tenéis cierre falso? Tengo cierre Un momento Sí, ahí arriba ¿Dónde? Un momento Tú podríais hacernos una subida un poco más fácil. ¿Dónde estás, pues? Yo en... En el portal. ¿Qué subida más fácil quiere? No, es que me he equivocado yo del portal. ¿Qué otra puerta? ¿Hierro? Vale, ok, tengo el champiñón, ¿el bicho sigue asombrado? Sí, creo. Vale, tengo el champiñón, espérate. Voy a irme aquí arriba. ¿Dónde tenéis hierro? Hierro es... Reza porque nos haya despauneado. Sigue. ¿Sigue? Sigue ahí, corre. Haz la mierda esta. Voy. ¿Dónde estáis? Eh... Estamos en el pueblecillo de este que hay. No, yo estoy abajo. Vale, aquí hay una casita de esta. ¿Y el hierro? El hierro yo tengo 30 si quieres. Te puedo dejar si quieres. Vale. ¿Cuánto quieres? Mmm... Para intentar que me des por una armadura, si no me lo busco ya. Vale, Oka, sácate la... Creo que eso da. Sácate la manzana, Oka. Ya la tengo. Gracias. Eh... Tengo manzana pero no oro. Coño, no lo he cogido. ¿Dónde está? Hay manzana de oro por ahí, eh. En la casa. Tengo cuatro. Entrate, entrate, entrate. He perdido el hierro que me acabas de dar. Tú... No... No me sale. Ah, no. Sí, sí, sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Voy. ¿Se la has tirado? ¿Se la ha tirado ya, eh? Sí, sí. Tírala. Vale. Ahí la lleva. Vente. Ya será. Se... Son cinco minutos. Vale. Eh... Cúbrelo con piedra o lo que más quieras, por Dios. Blanky, no se acerque ni un bicho. ¿Cinco minutos, pero del juego o de la vida real o cómo? De la vida real. ¡Cuida, cuida, cuida! Un Isma. Un Isma. Un Isma, un Isma. Un Isma, un Isma. Venga, que venga. Que te va, que te va. Venga, que venga. Yo tengo curiosidad que ahí llamas Isma. A eso le llamamos Isma. Entiendo. Te hago clear, eh. Me escribe bastante bien. Vale, está cerrado, pero... Le he tocado un perro al Manu. A ver, ¿cómo se hace primero una pecha? A la vida real, ¿no? Sí. Luis, que le he tocado un perro al Manu. Creo que estoy muerto. Mátalo. ¿Por qué...? Sí, 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 sí. Pues he tirado la mitad que tengo. Eh, ¿qué coño? Porque hay un pentagrama cosa rara aquí. ¿Dónde la vaca, no? Sí. Vale, claro. ¿Hay alguna placa de presión? No. ¿Eh? No. No queríais hacer par de este área automático. A ver, sí, pero... ¿Sabes? Ahora no me voy a poner a hacer una placa de presión. En plan... Voy a hacer de... Voy a hacer de una doble... Lo voy a rodear de manera doble, eh. Al dicho esto. En el deano. Bien. Creo que me van a dar a mí el logro, ahora que lo pienso. Por la manzana dorada. El de zombificar al deano. Sí. Deja los huecos, en plan. Esto tiene que ser como los... Como los cementerios nucleares. Como los cementerios nucleares. Sí, sí, sí. Una capa hueca. Buenas descripciones. ¿Dónde está el zombi? Está ahí, déjalo, déjalo. Espera, le ponemos esto para que se entretiene. El isma me da miedo. Hay un perro que se... Que se está enfadad. A la carga. Y no sé cuál es. Ni por qué. Es porque le tiraron a bola. Vale, pues por eso está enfadado. ¿Y qué? Pues que en cuanto se levanten Irán a por ti Voy a quitar a los perros Del peligro Porque están a punto de caer Toma Joda No Me va a durar menos la armadura Oye no es importante La zona verdad Hombre que mientras no maten al aldeano No el aldeano sigue vivo Y si dormimos todos ¿Qué os parece? Me parece que una idea ¿Eh? Me parece una idea Pues vamos a dormir todos Venga No se van a acercar a Tendré que hacer otro libro El libro de las coordenadas Tendré que hacer Yo estoy yendo a dormir Estimamos todos Saltamos ahí esto Y lo hacemos más fácil A tocar a la campana Hombre Pues si me han dado el logro Vale ¿Ya? 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 ¿Dónde están las camas? Yo estoy que midiendo Ahí En alguna parte Vale, vamos al aldeano De locos ¿Dónde está el aldeano? Al aldeano le gusta la campana Nada más que me he puesto a tocarla Se ha curado Se le oye haciendo ¡Oh! ¡Oh! Vale Ahora hay que ponerle la tía, ¿no? Sí Te diría que yo tengo Pero es que no Hay que sacarlo de aquí, ¿no? Y... Hombre, sería lo suyo, ¿sabes? Llevarlo a otro ¡Quita! 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 ¡Que se puede escapar! ¡Quita! ¡Pero coger una barca, ¿no? No se escapa, no se escapa No se escapa Bueno, tú sabrás Encerrarlo más, encerrarlo más, encerrarlo más Cierra la maoca Pero cógete una barca y lo llevas donde quieras ¡Escá, que está, escá! No se escapa, no se escapa No, está ahí Pone cristal, Pablo ¡No, no! ¡Se ha acabado la carrera! ¡Que ponga! Vale, ya se ha hecho... Ya se ha hecho... ¡Ya se ha hecho inteligente! ¡Ya acaba la carrera! ¡Tú lo pa' dentro! ¡Ya acaba la carrera! ¡Tú me tío lo pa' dentro, viste! ¡Que estoy en ello, joder! No me hago responsable del aldeano ahora mismo ¡Hostia, 24 papel y una emeralda! ¡Con la de caña de azúcar! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Tío, tío! ¡Cerradle! ¡Encerradle! A ver, espera, que me ha equivocado El 7 A ver Abandonen al aldeano y al aldeano Lo haré, lo haré eso Pues vas a matar al aldeano O se va a escapar ¡Ahora no puedo salir! ¡Tú vení! ¡Sáquate al aldeano! Por cierto, ¿cuándo pretendes ir a cena? ¡Ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué polla! ¡Venga la carrera! ¿Cuándo le ha acabado la carrera? ¡Echarte con el creep, eh! ¡Eso! Y que como pierda de nuevo el bus, le pegamos Que sepas que te he protegido, eh, Luis No vas a cenar y llegar ya a los 5 Por eso Por eso Oye, nadie ha pensado en dejar al aldeano más encerratoria Plamente tiene más que Autofobia, el bicho Yo lo iba a hacer, pero yo no me has dejado Yo lo voy a hacer, no te preocupes No me has dejado tomar control sobre el aldeano Yo me he sacrificado por el aldeano Muy bonito Hombre, me esquiva un creeper directo, en verdad, eh Muy bonito, pero Luis, habrá que irse Coño, hace nada A ver A ver, quita Quita ¿Dónde está el aldeano? Aprende Está ahí Cogiendo claustrofo Venga, sal Venga No Vamos a dejarlo por ahora aquí Aquí No toques No toques No toques porque tocas Las 9 Por eso te lo decía Pasa bloques, Luis Pasa bloques Y pásame un hacha si puedes Pásame un hacha si puedes Ah, no, espera Tengo un hacha Tengo un hacha Da igual Da igual Vale No bajes Pero no bajes Vete de aquí No A ver Sal Sal Ya Pero sal Y no bajéis Vale Vale Déjame sacar los bloques Ahí va Ahí va No, pero Quietos, no toquéis Claro Perdón Perdón Vale Pongo el atril Espera, espera Ah, un momento Ponle el atril Sí Ya está Ahora se compra desde aquí Ojo Carga rápida Déjalo Ya Ya la haré A ver Que ya la haré yo Luis Que capaz que pierdes otro bus Ya, sí Por eso te digo Emparamiento, chavales Vámonos No, no, no Tiene que ser Reparación Venga Bueno, venga Dos pa' fuera Vale Entonces Venga Chao